¡Hola, Géminis! Hoy es viernes 8 de junio de 2018 y, antes que nada, muchísimas felicidades a los geminianos que hoy cumpláis años. Ya sabéis que en la caja de descripción tenéis vuestro enlace especial para vuestro día tan especial. Puede decirse que en este ciclo de rectificaciones y arreglos singulares, sobre todo en el caso de los geminianos que por X motivos habéis estado alejados de quienes queréis. Estás en el umbral de una onda de prosperidad que se extenderá hacia diferentes sectores de la vida y lo mejor es que lo que ocurra tiene muchas posibilidades de ser más estable y exitoso. Lo único que debes cuidar es la forma en la que planificas tus asuntos para evitar malos entendidos mientras que tengas algún planeta tenso, no olvides ni subestimes a la gente que te rodea. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud, cuando salgas a la intemperie, protégete adecuadamente para evitar que la lluvia o el mal tiempo te afecten a la garganta o la cabeza. Estás algo vulnerable a las infecciones y debes actuar con rapidez frente a cualquier síntoma poco usual. En cuanto al trabajo, si ahora no tienes empleo fijo o el tipo de actividad que estás realizando no te agrada del todo, esta es una excelente oportunidad para ponerte a explorar algo que tiene posibilidades de ser diferente, intenso y revitalizador dentro de tu vida laboral. Estas semanas de este mes y sobre todo de este mes en adelante, sentirás que serán muy productivas, así que no debes perder el concepto de oportunidad. En cuanto al dinero, estás a punto de recibir una agradable sorpresa en tus finanzas, así que prepárate para hacer muy buenas inversiones. Los ciclos más enojosos y complejos están siendo superados y recibes ese préstamo que habías estado solicitando desde hace algún tiempo, así que no te preocupes ni te angusties porque todo estará tomando su camino adecuado. No olvides que hay lentitud en las comunicaciones, pero todo llegará porque tienes muy buenas perspectivas de éxito. En cuanto al ámbito del amor, la luna hoy te trae un aura energética de vitalidad a tu vida. A pesar de todo lo que pudo haber ocurrido recientemente, ahora te sientes más relajado, relajada y con tranquilidad, dispuesto o dispuesta a recomenzar y tomar el hilo del amor en ese punto en el que se había quedado. Para ti habrá muy nuevas noticias siempre y oportunidades para vivir y ser mucho más feliz. Si estás soltero o soltera, no hay motivos para sentirse solo o sola, porque ahora tu mundo interior está enriquecido y atraes a tu lado a las personas correctas. Además estás entrando en una etapa de bastante sociabilidad, lo que significa que puede ser que tengas un grupo social bastante amplio o por lo menos que vaya a empezar a engrandecerse. Y eso para ti te encanta, eres un signo muy sociable. Tu nivel energético de hoy es tremendamente alto, pero por la tarde se irá moderando. A partir de las 4 o 5 de la tarde irás notando como te da un poquito de bajón. Pero no te preocupes, todo lo importante que tengas que hacer, hazlo de mañana. No te confíes ni te esperes a la tarde porque te va a entrar el bajón. En cuanto a lo positivo, hoy tu sexto sentido estará flor de piel, esa fuerza interior que te indica lo mejor para ti en el momento más oportuno. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es descuidar ciertos asuntos prácticos por estar perdiendo el tiempo en cuestiones que son irrelevantes. Cuidado con las digestiones pesadas y la falta de concentración. Eso es lo que debes evitar, darte un buen atracón de alimentos que después te deje un poco desubicado, sobre todo al mediodía. Vamos ahora con el aspecto de las compatibilidades. En el día de hoy, este viernes, las cosas te irán fantásticamente bien con los signos de Libra, Cáncer y Leo. Con Libra tendrás muchísimo equilibrio, con Cáncer tendrás aventuras intelectuales porque podrás conectar de una manera maravillosa y con Leo tendrás pasión, aventura y muchísimas risas porque hoy conectarás muy bien con Leo. En negativo puede surgir algún tipo de discrepancia con el signo de Tauro porque los dos vais a querer tener razón en algún aspecto y ninguno de los dos va a querer ceder. Entonces sería interesante que hoy no discutieras con ningún Tauro si no quieres llevarte algún disgusto. En general todo fantástico y no olvides que los signos que no se han mencionado se vuelven neutrales y tú decides si quieres que esa experiencia con esos signos sea más positiva o menos positiva. Tú decides. Disfruta de tu día Géminis que será maravilloso. ¡Hasta mañana!